Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx ¿Cómo van las finanzas nacionales, Luis Enrique? Se armó gran discusión ayer por el crédito de los mil millones, como si fuera la gran cantidad, ya sabes. Son 20 mil millones de pesos, no es nada, hombre. Nada, nada. Lo que pasa es que hay cifras, son cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero son cifras que son verdaderamente increíbles. Por ejemplo... ¿Encreenes por lo buenas o encreenes por lo malas? No, por lo buenas. Ah, bueno. Es que mira, los ingresos del gobierno entre enero y abril llegaron a 1.8 billones de pesos, más 1.8% del enero-abril de 2019. O sea, hubo más ingresos enero-abril de este año que enero-abril del año pasado. Y, por ejemplo, sorprende que la captación de IVA subió 11%. Entonces, a ver, espérate. Yo veo el desplome de la demanda, y las cifras de desplome de la demanda ahí están, y veo crecer el IVA. ¿Cómo creció el IVA si se cayó la demanda? El ISR se cayó 2.1%, que no es nada. Si el 80 o 90% de las empresas no han podido pagar impuestos porque no tienen dinero, es evidente que se cayó la recaudación petrolera. Son los ingresos petroleros más bajos de los últimos 17 años. No estarán aquí incluyendo lo que pagaron dos empresas muy grandotas que pagaron más de 8 mil millones de pesos en impuestos atrasados. No será también que vino el cierre fiscal en marzo y en abril, respectivamente, y mucha gente pagó lo que debía. O sea, también, digo, vamos a ver cómo viene. Porque en enero, febrero, marzo, pues ahí la llevábamos mal, pero la llevábamos. Y todavía no empezaban todos los cierres. El azotón empieza en abril. Yo quiero ver cómo vienen las cuentas enero, junio. Abril sí se nota una caída muy fuerte. Claro. Que se compensó muy bien con los primeros tres meses del año. O sea, los ingresos del gobierno van bien, excepto los ingresos petroleros, que es lógico que se cayeron porque se cayó la producción y se cayó el precio. También es muy interesante el gasto del gobierno. O sea, el gobierno está dispuesto a cumplir su pequeño déficit y mantienen un déficit. Fíjate, en los primeros tres de ellos decían, en los primeros cuatro meses vamos a tener un déficit de 115 mil millones de pesos. Pues lo tuvieron solamente de 73 mil millones. La mitad. La mitad. Para que la gente entienda lo que es el déficit, mi querido Luis Enrique. Es la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno, así dicho en números generales. O sea, si tú ganas en tu casa 100 pesos y gastas 110, tu déficit es de 10. Es de 10. Exactamente. Entonces, ellos dijeron, vamos a tener en los primeros cuatro meses un déficit de 115 mil millones de pesos y lo tuvieron de 73 mil 900 millones. Ni el gobierno más neoliberal tecnocrático en los últimos 40 años había logrado eso. Había logrado eso. Lo grave del asunto es que tener un déficit de ese tamaño tan chiquito, con una caída de la economía, te dicen simplemente que le están metiendo el freno y que la economía, por eso decimos tú y yo, que la economía no se va a quedar 8 y medio, se va a quedar arriba de 10 con ese freno que tiene. Luego, lo sorprendente es que en materia de gasto, en materia de gasto, por ejemplo, diríamos, el gasto de salud debe venir galopando. Pues en el gasto de salud solamente ha gastado más la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Issste traen subejercicios en los primeros cuatro meses del año. Y eso que hay pandemia. Bueno, por eso es muy interesante. Yo trato de entender esto. Mira, una cosa que haya pandemia y otra cosa es que puedas salir a los mercados a comprar todos los respiradores que necesitas porque no hay. Ni los cubrebocas porque no hay. Porque nos ganaron para llegar a esos productos los gringos, los europeos, los chinos, etcétera, etcétera. México sigue comprando porque no pudo comprar al principio de la pandemia. Vamos a ver cómo viene el gasto de estas tres organismos de aquí a junio, julio y agosto. Sí, la otra cifra que se ve muy interesante es el crecimiento de la deuda pública. O sea, ya se rompió la promesa de que no nos endeudaremos. Se está endeudando a mayor ritmo de lo que le hizo, por ejemplo, Felipe Calderón. En el sexenio de Calderón, la deuda creció muy rápido. Bueno, pues está creciendo más rápido ahora. Creció seis puntos porcentuales del PIB. Porque además hay una información de Hacienda de los primeros meses donde decía no nos endeudamos, pero se les olvidó que al haber pagado más intereses por los bonos que colocaron en febrero, los intereses también son deuda. Claro, y lo único que hicieron fue sustituir una deuda para pagar ahorita, para pagar más tardecito. Sí, no, no. Los intereses, es como cuando compras con tarjeta de crédito, ¿no? Te cobran más, no pagas el trancazo en ese momento, pero el pago acumulado te va a ir más caro. Es mayor. Ellos traen un endeudamiento aprobado para este año de 40, o sea, llevar la deuda pública a 45 mil 600 millones de pesos. Y el pronóstico le estimó a fin de año es que la deuda va a rebasar los 50 mil millones de pesos. No es tanto realmente. No es tanto, o sea, no es algo exagerado. Así están las finanzas públicas, sorprendentemente buenas, y muy preocupante el hecho de que el déficit sea menor del que habían estimado, porque significa que le están metiendo el freno a la economía. Y más preocupante que el secretario de Hacienda digo que vamos a salir rápido de la crisis, lo cual no... Es que fíjate que no pensaba que el secretario de Hacienda iba a convencer al presidente de tres cosas. Señor presidente, la crisis económica empezó antes del COVID. Señor presidente, va a ser muy profunda y tercero, vamos a salir antes. Pues no, el presidente convenció al secretario de Hacienda. En Estados Unidos se está calculando que para que Estados Unidos recupere los niveles que tenía antes de la crisis, van a tardar 10 años, una década. A ver, Ligera. Si la economía mexicana cayera 8% este año y creciéramos a partir del año que entra 2% anual, pues nos tardamos todo este gobierno para recuperar el ingreso que tenemos ahora mínimo. Liliana. Es que si Luis Enrique me lo permite, a mí me gustaría matizar esto de que los ingresos van muy bien, porque justamente tú hiciste esa diferencia que me pareció muy apropiada, Eduardo, en el sentido de que tenemos que plantear este periodo de enero a abril en dos segmentos. Uno de enero a marzo, donde, bueno, como dice Eduardo, se dieron las declaraciones anuales, creo que de empresas morales, que fue hasta marzo, se dividió la de personas físicas hasta el 30 de junio, que fue un comportamiento regular, como cualquier otro año, y abril... No fue regular, porque muchas empresas ya no pudieron hacerse guajes, muchas empresas no pudieron exentarse de impuestos, muchos no pudieron llegar al sato con el presidente, decirle, amigo mío, bórrame los impuestos, no, aquí a pagar, aquí... A lo que voy es que a marzo no hubo grandes sorpresas, y eso se entiende, ¿no? Lo que sí creo donde tiene que... Pero no me quites mérito, tampoco, oye, recaudaron más. No, está bien, está bien. Porque si hubiera recaudado menos, sabes que estarías diciendo, qué netos, qué esto, qué aquello. No, también hay que dar crédito cuando las cosas las hacen bien. Está bien, solo si quiero sembrar un poco como la duda y este buen espíritu con el que amaneció Luis Enrique, porque creo que a partir de abril las cosas van a cambiar para mal. Bien, Álvaro, tienes 20 segundos. 20 segundos. Al final del día, el Banco Mundial tiene muy claro que en promedio la economía mundial se va a contraer 5.2%. Ya vimos reportes hoy de Chile, donde se van a contraer 15%. México, naturalmente, va a tener que pagar la factura en el tercer y cuarto trimestre. Es una simple y sencillamente realidad. Eso es algo con lo que tenemos que vivir. Tenemos que enfocar los negocios a salir adelante y ojalá al gobierno le caiga el reino. Te pasaste a 40 segundos, Álvaro. Le quitaste 20 segundos a Luis Enrique. Luis Enrique, ¿le quedan otros segundos? No, mira, 8 segundos. Los primeros cuatro meses del año les fue bien en materia de finanzas. Bien, será como sea, aunque le duela, Liliana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.